El documento que nos entregan, expreso a ustedes, una discurso al señor gobernador, por no haber podido recibirlos el día de hoy, anda atendiendo las zonas devastadas por la contingencia de la Costa Esmeralda, y punto al ISO. No dije en mi discurso de Córdoba, en el 186 aniversario de los tratados de Córdoba, que rechazamos la ayuda federal. Dije que rechazamos la intromisión para orientar la política de Veracruz de funcionarios federales, incluido el propio presidente de la República. Que la política en Veracruz la hacemos los veracruzanos. Y la Secretaría de Gobernación tiene el texto íntegro de mi discurso. Y señalé que los apoyos que da el gobierno federal son obligatorios en reciprocidad por la recaudación fiscal que nos mantiene bajo el régimen federal, donde Veracruz produce muchos ingresos para la federación y recibe a cambio una participación que incluya al Fonden para casos de desastre. Puntualizado esto, ratifico el texto de mi declaración y de mi discurso en la ciudad de Córdoba, al que tuvo oportunidad también de responder el senador Juan Buen. Agradezco la visita de ustedes y puedo enseñarles un documento que sí demuestra la intromisión de funcionarios federales en la elección de Veracruz. Les voy a entregar un copio para el méxico. Es un documento de la Secretaría de Gobernación. Es un documento de reciprocidad. ¿A título de qué? ¿Presidente del partido? ¿Es el presidente del partido o es el secretario del gobierno que lo arregle entonces con el gobierno federal? Es un documento en intercambio. ¿Es el presidente del partido? ¿No hay intercambio de qué? Para que lo conozcan. Es un documento nada más informativo, ilustrativo. A ver, ahí viene el secretario. ¿Quién está en los documentos? Es, es, es útil. ¿Y un presidente del partido? Estamos en un diálogo porque no hay eso. ¿Quién está en los documentos? Ahí está, ahí se los boletines. Déjenme... ¿Quién está? Para que le pasemos copias, señor, permíteme. Está, a ver. El gobierno federal en respaldo de los veracruzanos, apoyando y acompañando al gobierno del estado que ha solicitado que el gobierno federal respalde a Veracruz en esta contingencia del huracán. Lo que exaltamos en ese documento es que el gobierno federal aprovecha para influir y para impactar en el electorado a modo de que todos voten por él, condicionándolos a la ayuda federal, especialmente de los programas PROCAMPO y todos los demás programas federales sociales que tienen como propósito beneficiar a la gente en forma humanitaria, pero que no deban ser utilizados para influir en el electorado. Esto, insisto, acredita solamente el compromiso del gobierno de México para ayudar en sus necesidades a los veracruzanos. Aquí no hay señales de intromisión en el proceso electoral. Pero yo le sugiero, respetuosamente, que si tiene una queja del gobierno del estado hacia el gobierno federal, de orden de gobierno a orden de gobierno, presenten su queja y no actúen como dirigentes de un partido político aquí en Veracruz. Y ustedes están hablando a nombre del gobierno federal, siendo partido mexicano, muy respetuosa, muy buena la respuesta. La respuesta y la propuesta de ustedes acusaremos recibo también. Muchas gracias. Ofrecemos seguridad, incluso si el señor presidente del partido... No me se falta, la rechazo de una vez. Con mucho gusto, la seguridad que... No es lo que queremos. Acabamos de recibir 700 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que no pedimos, pero que son bien recibidos. Si es que vienen a garantizar la seguridad de los veracruzanos. De esos mismos que nos manda la federación, podríamos disponer para tu cuidado personal. Seguramente vienen a cuidarlos de los que amenazan a los veracruzanos. Ojalá que así sea. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. ¡Vivo! 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 Nada más que falta de... También venimos a exigir respecto a nuestros candidatos, a que no se usen los recursos públicos para apoyar a los candidatos del PRI. Que no se entrometa el gobernador y la estructura del gobierno del Estado. Y cuando entramos aquí, no entramos a la fuerza, pedimos entrar. Y el señor que nos estaba atendiendo, nos decía que no podíamos entrar más que PIPO y un servidor. Y pedíamos que se le diera acceso a los medios de comunicación y a otras personas, porque tienen derecho. Esta no es una casa propiedad de Fidel Herrera. Esta es casa que es propiedad, propiedad de todos los mexicanos, todos los veracruzanos. Pero yo no reitero mi pregunta desde hace un momento. Exigir respeto mentando a la madre y llamándole puto a la policía. No, 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 no. PIPO, 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 PIPO.